Operarios de la empresa Aguas de Buga iniciaron la limpieza de los sumideros de la zona norte del municipio. Con esto se espera que en tiempos de lluvia las aguas no causen problemas de inundaciones. Dentro de los residuos que se han sacado de los colectores se encontraron elementos que no deberían estar allí depositados, que reflejan la poca cultura de algunas personas. La limpieza de la recámara se viene adelantando en la zona norte del municipio. Es así como operarios de aguas de Buga manualmente adelantan estos trabajos con miras a recuperar la funcionalidad de estos sumideros que en época de invierno permiten evacuar las aguas lluvias. En esta jornada, realizada en el barrio La Onda, se pudo constatar la falta de cultura de quienes transitan las vías, ya que en esta limpieza se encontraron botellas plásticas, papeles y palos, entre otros elementos, que no permiten el normal recorrido y desagüe de las aguas. Con estas evidencias se hace un llamado a la comunidad para que tengan precaución a la hora de desechar elementos que colmaten los sumideros, ya que estos están ubicados para un solo fin, evacuar las aguas lluvias. William Hurtado Loaiza, SENSE Noticias Buga.